Y el DANE reveló este lunes que el índice de precios al consumidor llegó al 12,13% en su variación anual. ¿Qué producto marcó la diferencia? Se lo preguntamos el hombre de Castilla y Aragón, José Chinchilla. Cuéntenos. Jonathan, de acuerdo con la directora del DANE, el sector del transporte es el que más ha cobrado protagonismo producto de las alzas en los precios de los combustibles, especialmente de la gasolina. La inflación ya tocó techo y completa tres meses consecutivos en desaceleración. Esto producto de una clara reducción de los alimentos, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien explicó que el índice de precios al consumidor anual cayó al 12,13%. Para este mes podemos reportar que la inflación, su variación mensual fue de 0,30%, la variación año corrido, es decir, para estos primeros seis meses del año, 6,15% y la variación anual 12,13%. La entidad afirmó por medio de los resultados que esta variación es de 2,46 puntos porcentuales mayor a la registrada en junio de 2022, cuando estuvo en 9,67%. Sincelejo fue la ciudad de mayor inflación y Popayán la ciudad con menor inflación. Lo que más está aportando en la variación es transporte con 1,08% y dentro de transporte el componente que más está teniendo implicaciones es el aumento de los combustibles, dentro de ellos la gasolina. Entre tanto, los alimentos continúan en descenso, principalmente la papa, las frutas, la carne y los productos del río. Por su parte, en Bogotá el IPC fue de 0,24%. Por segundo mes consecutivo estamos viendo alimentos y bebidas no alcohólicas con un aporte negativo, es decir, una disminución de 0,53%. Las actividades que más influyeron en la variación mensual de la inflación son, además de transportes, restaurantes y hoteles con el 0,56%, bebidas alcohólicas y tabaco con el 0,48%, alojamiento también con el 0,48%, salud con el 0,39% y prendas de vestir con el 0,36%. Estas fueron las actividades que más subieron de precio.